Y aquí bailamos jóvenes, la música totalmente en vivo, la música tropical por excelencia Y en la voz ya que presentamos en la Unión Americana, lo presentamos esta tarde con ustedes ¿Cómo dices que se lleva el tema? ¿Cómo dices que va? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí está el saludo para mi compadre, llegó el alfalfa y toda la bandota de la Colonia Guerrero, seguimos dándole cumbia compadre, seguimos dándole cumbia, le damos tamborcito sabroso, y como lo hacemos en vivo, nos dicen que les gusta más como se trabaja en vivo, que en material discográfico, vamos a gozar con un tema más, un tema, algo mezclado se llama, me voy, me voy al amanecer, para toda la gente de la niña americana, vamos a gozar, 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 se llama me voy al amanecer jóvenes, de la música sabrosa, de la música que se baila y se goza rico, me voy al amanecer, 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 me voy al amanecer Renita de mi vida, reina de mi corazón Me voy, me voy, me voy al amanecer Montito de mi vida, reina de mi corazón Dejarse la llama prendida, reina de mi corazón Me voy, me voy, me voy al amanecer Me voy, me voy, me voy al amanecer Y para la gente de la Unión Americana señores Le mandamos el saludo sabroso, rico Y esto es la música en vivo y a todo color Esto es Nery Pedraza El sabor inconfundible Guarapero de la combia Me voy, me voy, me voy al amanecer Me voy, me voy, me voy al amanecer Renita de mi vida, reina de mi corazón Dejarse la llama prendida, reina de mi corazón Me voy, me voy, me voy al amanecer Me voy, me voy, me voy al amanecer Montito de mi vida, reina de mi corazón Dejarse la llama prendida, reina de mi corazón Me voy, me voy, me voy, me voy al amanecer Me voy, me voy, me voy al amanecer Le llamo Rima del Tambor ¡Hágale! ¡Hágale sabroso! Llamo a dos mil chinchelera y pedraza Me voy al amanecer con traucatrina americana ¡Ya! Argentina y Venezuela En Pedraza, guarapero de la cumbia ¡Hágale! ¡Hágale! Y en la Unión Americana el saludo va Vaya Miguel Alonso, sonido Gasper La música sabrosa que tú conoces Que se trabaja en México Y la Unión Americana ¡Rico, rico! Y le bailamos señores Le damos otro cachito a la música sabrosa ¡Ándale! ¡Hágale! 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 Y como te... ¡Separte el mal!